Saludos, me llamo Victoria Elchenko, soy de Ucrania y hoy venimos a apoyar, a ayudar a una campaña de limpieza aquí en el lago Coatepeque. Hey que tal amigos de Tuikisibar, pues miren por aquí andamos en el lago de Coatepeque apoyando esta campaña de limpieza que definitivamente esto pues va a crear conciencia a todos los turistas que vengan acá verdad. Quiero que vean, aquí estamos cerca de un restaurante, miren el agua donde está saliendo, esta es agua, agua residual, agua sucia, agua que viene de lavar ropa, de lavar, hacer la limpieza, todo eso y no sé hasta qué cosas más allá y aquí viene a parar, miren allá está la poza y eso con un poquito de lluvia y un poquito de olas, esa agua se va al lago y eso genera la contaminación de las heces fecales y provoca lo que es la cianobacteria y eso viene en marzo, abril a poner el lago café esta es la prueba de que yo no estoy diciendo mentiras, miren. Amigos de redes sociales que tal como están, les he dado el 8503 las imágenes que se van a mostrar en este vídeo hay mucha contaminación, se ha visto mucha contaminación hemos visto restaurantes que tiran sus aguas negras y que todo va a parar hacia el lago. Esta es la cruda realidad de nuestro lago Coatepeque que es considerado la octava maravilla del mundo a pesar de que cuenta con abundante riqueza natural y con una de las mejores vistas panorámicas en cuestión del turismo del Salvador, en los últimos años sus aguas verdes se transforman en turquesa es un fenómeno que llama la atención de quienes viven en sus alrededores y atraen a muchos visitantes sin embargo este atractivo turístico se ve empañado por la alta contaminación que desde hace años se enfrente el lago generada por las aguas residuales de restaurantes exclusivos, ranchos privados, clubes y de las propias comunidades ambientalistas y diferentes organizaciones han tomado la iniciativa en llevar a cabo diferentes campañas de limpieza Betty Arana es una abogada y protectora del medio ambiente que a través del movimiento Salvemos Lago Coatepeque impulsa esta actividad a la cual fuimos invitados el pasado fin de semana para conocer de primera mano los problemas de contaminación que enfrenta el lago y como esto afecta a sus lugareños. Esta campaña va para esto, va para concientizar a la población tanto a la que vive aquí como a la que nos visita a limpiar y a cuidar de nuestros lagos porque esto es nuestro orgullo, nuestra octava maravilla del mundo tenemos que cuidarla y todos los lagos y todos los ríos del país hay que protegerlos iniciamos, quizás dirán algunos, ah son pocos, yo creo que ya habemos una buena cantidad de personas las que nos están esperando allá en las comunidades, las que están trabajando ya desde las 6 de la mañana allá en los planes de la laguna son aproximadamente unas 90 personas porque esto se está haciendo a nivel de alrededor del agua. Como alcaldía municipal estamos liderando también una iniciativa para poder establecer y preparar proyectos de tratamiento de aguas residuales porque ahora vamos a tratar el tema de la basura, papeles, plásticos, aluminio, hierro, todo lo que llega al agua, pero también tenemos el otro problema de las aguas igual hacerle un llamado a todas las instituciones involucradas o que tienen la responsabilidad de velar por la problemática de esta zona tenemos un lago pero las personas que viven alrededor tampoco tienen agua potable, es un problema histórico nadie tiene agua potable acá en el lago Coatepeque al ser de origen volcánico tiene una alta cantidad de sales, pero sus aguas también están perdiendo calidad por la contaminación que está llegando al lago, según datos del pasado marzo del 2021 el agua ya no puede ser consumida ni siquiera por animales vajillas, esto es malísimo para nuestros pececitos ve, cocholatas con lodo sucio, parece que es lixiviado hey que tal amigos de wikisibar pues miren por aquí andamos en el lago de Coatepeque apoyando esta campaña de limpieza que definitivamente esto pues va a crear conciencia a todos los turistas que vengan acá verdad para que cuidemos nuestras bellezas aquí en el salvador tenemos muchos lugares hermosos pero lamentablemente por nuestra mala educación a veces los dañamos así que pues aquí andamos miren apoyando esto y invitarlos a ustedes verdad que pues desde sus casitas vayan enseñándole a sus pequeñines a sus hijos a cuidar nuestro país a no tirar la basura en la calle si no tiene un basurero cerca pues miren yo aquí ando miren ahorita que me tomé una bolsita de agua ahí la ando guardada para cuando encuentre el basurero pues ahí tirarlo así ayudamos al país y nos ayudamos nosotros porque imagínense toda la inversión en turismo que podemos ganar teniendo el país bien cuidadito así que ahí está la invitación hola cómo están soy Betty Arana aquí estamos con nuestros amigos que se nos han acercado también para colaborar en esta campaña de limpieza al lago de Coatepeque hemos ya llenado varias bolsas de basura de las de la jardinera hemos llenado ya varias solo en un pedacito del lago y hemos encontrado bastante basura hemos encontrado debajo de un restaurante elixiviado que va a parar al lago de Coatepeque las aguas sucias que van a parar al lago hemos encontrado también incluso residuos de como se llama de mariscos junto con miles de corcholatas enterradas con un lodo apestoso esto del lago de la contaminación del agua es más delicado de lo que nosotros imaginamos ahora lo estamos comprobando incluso me ha dado sorpresas porque yo no contaba con ver ese 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 rillito que va a parar al lago de agua sucia y eso es lo que hace también que las cianobacterias se propaguen y veamos ese lago café feo los días de febrero, marzo y abril amigos de redes sociales que tal como están en el lago de Coatepeque realizando esta mega campaña de limpieza es la primera vez que se hace, bueno que yo participo no se si acá ya lo han hecho, me imagino que si pero que nosotros participamos en el proyecto salvemos el lago de Coatepeque en las imágenes que se van a mostrar en este video hay mucha contaminación se ha visto mucha contaminación hemos visto restaurantes que tiran sus aguas negras y que todo va a parar hacia el lago en verdad le hacemos el llamado a la población también en general hemos tenido esa mala costumbre de que cuando nos comemos algo lo tiramos a la calle, cuando nos comemos un chicle, una gaseosa o algo lo tiramos a la calle, una mala costumbre que nosotros tenemos lo vamos a decir así, es crudo es decirlo así pero se oye un poquito fuerte pero así es la realidad que estamos viviendo y hacerle el llamado a los padres de familia que con los niños también les enseño ya desde casa yo en mi caso, en mi casa, ya les enseño el ejemplo a mis niños siempre cargo o me las echo acá o las tiro en el baúl de mi vehículo y así andamos ya para evitarnos esas malas prácticas que por años hemos tenido el lago de Coatepeque, esta perla hermosa que la podemos catalogar nosotros los salvadoreños como la octava maravilla es un lago muy hermoso del cual se benefician muchas personas hay muchas personas, hay muchos niños que consumen esta agua no hay otra alternativa que consumir de esta agua el agua acá ahorita se encuentra como que le hayan echado colorante verde no te podría decir que es pero se ve como que alguien ha agarrado colorante verde y lo haya tirado se mira muy feo y lastimosamente pues no hay de otra que muchas comunidades de acá tengan que abastecerse de esa agua hacerle la invitación a que se una a las próximas campañas de limpieza que vamos a estar realizando a través de las redes sociales también a través de esta plataforma usted no olvide de compartir, de seguir esta página también para que para que esté informado de las próximas campañas de limpieza que se van a realizar y usted pueda acompañar muchísimas gracias, yo soy Vicky Quimientos saludos, me llamo Victoria Elchenko, soy de Ucrania y hoy venimos a apoyar, a ayudar a una campaña de limpieza aquí en Lago Puertepeque y hay muchas personas que apoyan esta campaña estoy muy feliz que aquí en El Salvador hacen esto porque es un problema, no solo El Salvador, es un problema del mundo espero que pronto mucha gente va a acompañarnos en proyectos futuros sobre la limpieza y El Salvador va a estar mucho más limpio y así mucho más bello ya es muy bello pero va a estar mucho mejor, así que acompáñanos, por favor la situación es crítica y preocupante, la comunidad es consciente que si no se presionan a las instituciones la vida en el lago será insostenible en solo unas décadas ¡Suscríbete al canal!